Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video diferente a un video tutorial en el cual voy a mostrar como grabo y edito mis gentes. Espero que les sirva. Para poder grabar sus gameplays, primero van a necesitar una captura grabada. Por ejemplo yo tengo esta, que se llama Avermedia LGP link. Les voy a estar dejando el link en la descripción, para que puedan ir a verla. Bueno, ahora les voy a explicar como se instala esta captura. Primero van a tener que, tener dos cables de HDMI. Uno, como ven acá, va conectado a la consola, y otro a la televisión. Después este cable, que es cable USB, que ya vi en la capturadora, en esta capturadora, lo enchufan en la capturadora, y ya van a poder empezar a grabar. Para poder grabar en esta capturadora, lo que van a tener que hacer, es bajarse un programa de Avermedia, que se llama Avermedia Red Central. Se lo voy a dejar en la descripción, así lo pueden descargar. Ya cuando estén en el link de la descripción del programa, para bajarse de Avermedia, para la capturadora, lo que tienen que hacer es, bajar, como ven ahí, ponen, aprieten en descargas, se abren las pestañas, y ya lo van a tener descargado. Esperan un rato, y después los traen donde quieran, y ya lo pueden abrir. Cuando tengan el acceso directo de este programa, lo abren, y lo primero que les va a aparecer es esto. Van a avanzada, y le cambian unas cosas que ya están predeterminadas. Lo que tienen que hacer es poner en Video Consola, poner en Configuración de Video, en MP4, porque si lo pones en TS, como está predeterminado, no les va a servir en los programas de edición que tengo. Después dicen 1920 x 1080, y después van a tener que poner todo como está ahí. Vayan fijándose ahí, y cámbienlo mientras ven el video. Y después nada, no hay que cambiar nada más. Ponen en listo, y ya está. Si quieren cambiar el idioma, que seguro están en estos principios, lo ponen en Configuración, como ven ahí, y lo ponen en español. Ponen Aplicar, Aceptar, lo cierran, y lo abran de nuevo, para que se configure bien. Y bueno nada, ahora les muestro, con que programa de edición uso, para editar mis gameplays. El programa de edición que uso, es Sony Vegas Pro 13. La verdad, me está gustando mucho este editor, porque puede hacer varias cosas. Seguro ya lo conocen, porque un montón de gente lo usa. Y la verdad que si, es muy muy buen editor, y lo recomiendo mucho. Les dejo en el link de la descripción, así se lo pueden cargar. Espero que les haya servido este video, este video tutorial. Y si quieren más videos como estos, como editar, con el Sony Vegas Pro 13, dejen like, lo voy a hacer. Espero que les haya gustado, dejen like, compartan, y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Chau.